Cuestionemos la información, es arroba bienesquinka. Y a unos días de las elecciones, bueno, pues me comunico con Cristian Bon, candidato del PAN a delegado, a jefe delegacional en Benito Juárez. Muy buenos días, candidato. Muy buenos días, Benay. Con el gusto saludarte. Gracias. Háganme un balance de lo que fue la campaña y cómo estamos cerrando. Sí, la verdad es que ha habido mucha participación en la delegación Benito Juárez. La verdad es que hemos recorrido todas las colonias. Hemos venido trabajando desde hace muchos años con los vecinos de Benito Juárez. Y ahí están los compromisos que hemos hecho de la intención de mejorar la calidad de vida en la delegación. Juárez es la delegación que mejora infraestructura, mejores servicios, mejores espacios públicos. Tiene la ciudad y es ahí que debemos de consolidarla como la mejor del Distrito Federal, pero sobre todo el que podamos atender problemas tan importantes como es la inseguridad pública, la violación del uso de suelo que genera obras irregulares y el desabasto de agua. En esos temas hemos hecho compromiso para irlo resolviendo, pero sobre todo la gran participación de los vecinos en la delegación ha sido muy importante, ya que siempre ha sido referente en el Distrito Federal sobre la iniciativa ciudadana de la capacidad que tienen los vecinos, ya que aquí se concentra la población con el mayor nivel socioeconómico y cultural, no solamente de la ciudad, sino a nivel nacional. Por eso es que hay una ciudadanía muy informada que no permite que su calidad de vida disminuya. Y ahí vemos el trabajo que hemos realizado durante muchos años. Yo tengo la oportunidad de nacer en esta delegación, siempre he trabajado aquí. Llevo más de los 12 años trabajando de la mano con los vecinos, dando resultados. Y hoy estamos viendo el reflejo de la participación y el apoyo de los vecinos. La mayoría de las encuestas que han publicado los medios o clases encuestadoras nos dan más de 20 puntos. Y eso se refleja en el trabajo que hemos realizado con los vecinos durante varios años. ¿Cuáles son, candidatos, sus principales propuestas, sobre todo en temas de movilidad, que es un tema que está tan de moda, tan puesto en la mesa, porque nada más no funciona, y lo digo en general en el Distrito Federal, y la infraestructura también? Sí, mira, primero, en el tema de movilidad vamos a crear una red en todas las vías secundarias de ciclovías. Vamos a incentivar mucho lo que es la creación de estacionamientos públicos, porque ya tenemos, digamos, saturación de espacios en día pública sobre cajones de estacionamiento. Esta, e incentivar la creación de estacionamientos públicos, vamos a trabajar también, no está el pelo a mano con la Secretaría de Movilidad para ordenar el transporte público a la delegación, y vamos, en materia de infraestructura, tenemos que lograr que todos los servicios urbanos trabajen de manera ósea, pero lograremos que la delegación Manitocuárez sea la más iluminada en la ciudad. También lograremos que sea la delegación más vigilada, y lograremos que tengamos los mejores parques y jardines. Por ejemplo, en los 23 parques, en cada uno de ellos, rehabilitaremos los seres verdes, la reforestaremos, colocaremos cámaras de seguridad, pondremos, triplicaremos de luminosidad en los parques, pondremos internet gratuito, juegos infantiles de alta calidad, área preferente para animales, ejercitadores al área libre, bebederos para personas, en suma los mejores parques y jardines de la ciudad, y modernizaremos todas estas esquinas, que se está dando una nueva infraestructura en todas las esquinas de la delegación. En suma, sí, sí. Sí, déjeme preguntarle sobre un tema en específico, que es la seguridad. Usted te hablaba de luminarias que finalmente benefician, pero hubo un repunte en la delegación Benito Juárez de robo, por ejemplo, a casa habitación. Sobre ese caso en particular, ¿qué es lo que está proponiendo? Sí, mira, aquí la verdad es que han crecido la comisión de delitos, obviamente porque aquí está la clase media por excelencia, es muy atractivo para el delincuente, hacer sus pechorías aquí en la derecha, por eso debemos de trabajar en programas de prevención del delito y de la participación ciudadana. Como te mencionaba, criticar la iluminación. Vamos a criticar las alarmas vecinales que se las vamos a dar a los vecinos, para que las puedan instalar en su casa. Vamos a reactivar lo que es el policía del barrio, para que el vecino sepa en dónde está su policía, dónde están los elementos de seguridad, cómo poderse contactar con ellos. Entonces, les vamos a dotar, junto con la Secretaría de Ciudad Pública, demás elementos como son estas bicicletas eléctricas, para que tengan mayor capacidad de reacción, que estas cuatrimotos que ya se han dado desde la delegación para elementos de seguridad, para que tengan mayor capacidad de reacción. Y, sobre todo, vamos a realizar una consulta ciudadana en materia de seguridad pública para actualizar y publicar el acto del electivo. Los vecinos pueden consultarlo y saber dónde se comentan los delitos para poderlos prevenir. Muy bien. Pues, candidato del Partido de Acción Nacional, la jefe delegacional Corbindo Juárez, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Cristian Bon, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Ahí estuvieron las propuestas y vamos nosotros a informar.